La selección ecuatoriana de fútbol ya se encuentra en la provincia de Santa Fe, donde hará base en esta Copa América. Los dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda llegaron a la sede en la que jugarán su primer cotejo el día domingo frente a Paraguay y tuvieron una nueva sesión de entrenamiento en doble turno. Si bien los integrantes del seleccionado ecuatoriano entienden que el grupo que les tocó es bastante complicado y teniendo en cuenta el nivel futbolístico mostrado en los últimos amistosos, el panorama no es muy alentador, aunque en el grupo confían que el equipo aparecerá en los partidos por los puntos. Rival duro, sabemos lo que hizo en el último Mundial, va a ser un partido muy difícil, va a ser un partido cerrado, pero nosotros enfrentemos a cualquiera, tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer de salir que vamos a pensar que vamos a ganar, saber que los resultados en los partidos amistosos no se nos dieron, pero te digo, son amistosos, quedaron ahí, ahora pensar en Paraguay que es un partido totalmente diferente, estamos jugando por tres puntos, estamos jugando ya en una Copa América y pienso que vamos a salir de diferente manera.